El programa a continuación tiene escenas y personajes creados por XHRD Productions, exclusivamente para su entretenimiento. Cualquier semejanza a la realidad es mera coincidencia. KPM Reunimisión no se responsabiliza por dicho contenido. En un programa de calidad para usted, así es que usted que está en casita está estrenándonos el día de hoy. Por primera vez, Gabo. Pero así, así es, hermosísima familia que nos está sintonizando en este preciso momento. Prepárese para la siguiente media hora que estará llena de entretenimiento chido y coquetón. ¿O no? ¿Y dónde más? Aquí en su programa. ¡Me vale! La policía me arrestó y un criminal me creyó, un aumento yo pegué y el patrón me corrió para mejorar mi vida. Yo me puse a estudiar, pero no puedo ejercer, según por ilegal me vale. Me vale. Soy la fuerza del estudio, entre más feroz me pongas y uno me deja. Más vale que te compongas, no me debes atacar. Nada pura detenerme, todo me ha de pasar, pero seguiré luchando por mi sueño lograr. Entre más feroz me pongas, más me desforza, que no soy tu vida, mi amigo, aquí de mi truco. Entre más feroz me pongas y uno me deja. Más vale que te compongas, no me debes atacar. No soy solo uno más en el camino, espero irse el patrón y luchando por lo largo. No soy tu vida, no me debes atacar. Una vez, se estaban entrenando los de las chivas. Acabando el entrenamiento, se salieron, se fueron a la tienda y en el camino se encontraron un niño. Un niño que tenía un gatito y le dicen, ¿cómo se llama tu gatito? Le dicen, se llama chiva. Y dice, bueno, al otro se llama como nuestro equipo. Se fueron a la tienda y regresaron. A los 15 días vuelven al entrenamiento. Todos los entrenamientos se salen, se van a la tienda. Y se encuentran el mismo niño con el gatito. Y le preguntan, ¿cómo se llama tu gatito? No, se llama América. ¿Cómo que se llama América? Si hace 15 días me dijiste que se llamaba chiva. Es que los gatitos a los 15 días abren los ojos y por eso ahora le va a la América. Y bueno, señoras y señores, niños y niñas, chamacos y chamaconas. Mamá, si me estás escuchando, prende la radio porque está en la televisión. Así es que, pues llegó el momento de ponernos las pilas y echarle muchas ganas. Y ponerle mucha candela a esto que es la vida. Y bueno, pues nosotros hemos trabajado mucho tiempo. Y como dijo Shakespeare, el show no se acaba, el show tiene que continuar. Y es por eso que estamos aquí presentándoles esto. Un nuevo proyecto, una nueva propuesta televisiva para todos ustedes. Esperemos que les guste. Bueno, pues acá las muchachas nos van a platicar un poquito más. Sí, así es. Es que, a ver, como ha dicho Gabo, le hemos puesto mucho esfuerzo para poder traerles este programa. Esperemos realmente que ahí en su casita les guste este nuevo proyecto. Está lleno de energía y esperemos que les guste, ¿o no? Claro, además vamos a tener muchísima información. Y no importa si usted tiene 40, 60, 3 o 4 o 5 añitos. Lo importante es que nos sintonice todas las semanas. Eso sí, porque el show, señoras y señores, va a estar lleno de sorpresas. Va a estar lleno de gente como nosotros, gente como aquellos, gente como usted. Porque usted también va a poder participar en el show, claro que sí. Pero claro, lleno de sorpresas muy buenas. Porque nada de mal, es aquí puro bueno a todo el 100. Así es, así es. Vamos a tener puras cosas buenas aquí en este programa. Y pues como le decimos, hecho para usted y nada más que para usted. ¿Qué más, chicas? Bueno, bueno, chicos, cambiando de tema, estamos a mitad del ciclo escolar y queremos exhortar a los papás para que ayuden a sus hijos con las tareas, para que los lleven a la escuela, ¿por qué no? Es muy importante. Que se den un tiempo con ellos, que platiquen cómo les fue, que los ayuden, que los apoyen. Uno nunca sabe qué ver que de ahí sale el próximo presidente de la docencia. Pero no, no solamente eso, sino es que en veces los niños ocupan ese empujón porque si no se los dan, se caen para atrás y no les echan las ganas. La verdad que sí, porque hay muchos niños que realmente no les ponen mucha atención en su casa. Y muchas veces esos niños son los que realmente son los que terminan mal. Y tenemos que echarle muchas ganas con ellos, como dice Edith. Ya ven, nuestro gran amigo y señor presidente de México que hace mucho tiempo falleció, don Benito Juárez. Ahí está, un buen ejemplo. Pero bueno muchachos, hablando ya de niños, ¿por qué no nos vamos con la MyFundle? ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? ¿Qué? La famosísima Cori López en su segmento, ¿sabías qué? ¡Sabías qué! ¡Vámonos! Hola, yo soy Cori López en el segmento, ¿sabías qué? ¿Sabías que en el 12 de febrero Charles Darwin cumpliría 201 años si aún viviera? Ustedes se preguntarían, ¿quién es ese tal Darwin? Pues él fue un naturista inglés, quien basado en sus estudios propuso que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común. Con esto dio a conocer su teoría de la evolución. De allí la creencia de que el ser humano proviene del mono o al menos de una especie similar a esta. Yo me pregunto, ¿será por eso que muchos se comportan como changos y hasta uno se parece deportando para, me vale, Connie López? ¡Así es! Y hablando de personas famosas, fíjense nada más que el que cumpliría años el día de ayer fue el expresidente Abraham Lincoln. ¡Oh, pues sí es cierto! ¡Así es! ¡El 12 de febrero, ¿verdad? Así es, en efecto. Entonces, bueno, hablando de los cumpleaños, ¿por qué no? Miren, me pasaron una lista por aquí con las personas para cumplir años el fin de semana. A ver. Un saludito para Verónica Herrera, Delia Rabadán, a María Fernanda Gutiérrez y a nuestro amiguito Dilan Vázquez, Karina Domínguez, Zoe Gallegos, Raúl Ochoa y Giancarlo López. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Bueno, pues, ¿qué tal si les cantamos las mañanitas? Porque bailamos también. Porque no, de una vez, Zoe, Panchandor. Y como que esto vaya siendo tradición aquí en Me Vale, ¿no? No, pues, ¿cómo no? Claro que sí. Bueno, pues vamos a cantarle las mañanitas a todos nuestros amigos cumpleaños de este fin de semana. Y dice, felicidades a ti. Cha, cha, cha. Felicidades a ti. Cha, cha, cha. Felicidades te desea, me vale. Felicidades a ti. Cha, cha, cha. Pues, muchísimas, muchísimas felicidades. Y si usted también cumple este fin de semana, recuerde que no tome si va a manejar, ya que hay más probabilidades de meterse en accidentes. Claro. Y segundo, chequense, por favor, por favor, asegúrense de no perder o olvidar las llaves de su casa o de su automóvil. Porque cuando uno las pierde y llega a la casa y nos abre aquella persona que está ahí, y chiquita la que se nos arma, ¿eh? No, espérate, el que se la mojó fue a este cuate, ¿por qué no nos vamos a ver lo que le pasó? ¡Órale! Hola, buenas tardes, mi nombre es Gina, I'm myself photography, y están viendo Me Vale. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gina, I'm myself photography, y están viendo Me Vale, 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 y están viendo Me Vale. Me Vale, y están viendo 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 Me Vale. ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué de qué? Fíjate nomás qué borracho viene No me cambies la conversación, chica De seguro vienes de estar con tus amigotes, ¿verdad? ¿Tú crees que no me canso? Todo el día cuidando a los chamacos Y tú allá de borrachote con tus amigos ¿Me puedes decir de dónde vienes? Eh, oh, oh, pues Pues de acuerdo a Darwin Pues del mono Mi nombre es La Chilindrina Y yo El Chavo Y están viendo Me vale